Saludos en esta clase vamos a hacer la siguiente demostración esto que está acá aquí B es un vector arbitrario y de B es su diferencial y lo que vamos a demostrar es que el producto escalar de un vector cualquiera por su diferencial un vector real cualquiera por su diferencial es igual a la magnitud del vector por el diferencial de su magnitud ok esta demostración es muy corta y la vamos a usar cuando obtengamos para obtener la relación entre el trabajo total realizado sobre un sistema de partículas y la variación de su energía cinética entonces nos vamos a apoyar en la definición del producto escalar entre dos vectores entonces digamos que tenemos dos vectores arbitrarios A y B esta vectores reales arbitrarios A y B entonces el producto escalar entre ellos se denota de esta manera el primer vector aquí un punto y luego el segundo vector esto es la notación que se usa para producto escalar y su definición esto va a ser igual a que a la magnitud del primer vector que aparece en el producto por la magnitud del segundo vector que aparece en el producto por el coseno del ángulo que forman los vectores está bien aquí repito A y B con flechas encima representan los vectores A y B sin flechas encima representan sus magnitudes y aquí esta letra representa el ángulo que forman estos dos vectores está bien bueno vamos a darnos cuenta de que un vector multiplicado escalarmente por el mismo me da su magnitud al cuadrado y por qué es esto bueno porque un vector es paralelo a sí mismo es decir el ángulo que forma un vector consigo mismo es de 0 igual a 0 entonces si nos vamos a la definición y la aplicamos en este producto lo que vamos a tener es bueno la magnitud del primer vector que aparece en el producto que es B por la magnitud del segundo vector que aparece en el producto que también es B ya tenemos entonces B por B me va a dar B cuadrado por el coseno del ángulo que forma B con B el ángulo que forma es 0 grados y ya sabemos que el coseno de 0 grados es 1 ok ahora lo que voy a hacer es diferenciar establecer una diferenciación de este lado de la igualdad y lo mismo debo hacerlo de este lado de igualdad para que esta se mantenga y la regla que se usa es la misma regla que se usa cuando se está haciendo derivadas con funciones de productos de funciones y con la el añadido de que en lugar de tener de este lado donde tenemos producto escalar donde haya producto escalar simplemente lo colocamos vamos a ver que es esto si yo establezco la la diferenciación me va a quedar que esta cantidad la estoy diferenciando y tiene que ser igual al diferencial de esta cantidad y ahora aplico aquí por este lado de la igualdad la regla para diferenciar me queda el primer vector si el diferencial del primer vector punto el segundo vector sin diferenciar ok aquí está ahora viene más el primer vector sin diferenciar aquí está por el diferencial del segundo vector y aquí estamos viendo que este es el diferencial de una cantidad elevada al cuadrado y me va a quedar entonces que esto va a ser dos veces b si en este caso que está acá por el diferencial de b esto que está aquí aquí salió como una prima aquí simplemente una vez esta y tenemos entonces aquí nos damos cuenta fíjense que si yo multiplicara b punto a me va a dar el mismo valor aquí va a estar b y a pero sabemos que el producto escalar es conmutativo por lo que esta cantidad que está aquí es igual a esta cantidad que está acá de tal manera que tenemos dos veces cada cantidad una de las dos cantidades porque seleccionan la forma no importa entonces lo voy a escribir de esta manera dos veces b punto de b va a ser igual a dos b por b si como vectores producto escalar y aquí un producto entre escalar de tal manera que esto me queda finalmente que b punto b punto de b es igual a b por b si el producto escalar entre un vector y su diferencial es igual a la magnitud del vector por el diferencial de su magnitud ok eso es todo vamos a colocar aquí esto de esta manera si quieren copiarlo para que lo copien y bueno esta clase corta termina hasta acá y nos vemos en la siguiente saludos